¿Qué es el Consejo de la Unión Europea? 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 ¿Qué es el Consejo 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 Europea? podía acceder a mi trabajo no antes de 24 meses, en otros 6 meses, en otros españa, pero todavía hoy hay países de la Unión Europea que antes de, como digo, año y medio o incluso dos años, no permitían acceso a mi trabajo. Pero esa era una primera distorsión. Otra distorsión más evidente, que ahora evidentemente pues ya se limita, no se temor, o se han morido, es mejor que eso. Y la media presencia de una boda. Tiene que haber una boda, porque tiene que haber un intérprete. Pues no estaba tan claro. En algunos países sí, en otros países no. En algunas circunstancias sí, en otras circunstancias no. Pero yo, desde luego, estoy contento y me hace sentir que me relativamente cómodo, salvo los desafíos que va a tener un funcionario día a día, de que, o sea, en España la presencia del abogado, en los procedimientos de frontera y en los procedimientos que se abren cuando una persona está en el centro de un tratamiento extranjero es absolutamente precioso. No se puede iniciar un procedimiento sin un abogado. No recibo el expediente si no consta la fila del abogado. Y eso lo hacemos afortunadamente, que es la fila del abogado. Pero en otros países de la Unión Europea, pues este más y poco salía a quedar. Las condiciones de detención, tres cuartos de la Unión Europea. O sea, en ambos países salía a la detención de un solicitante de asilo, por unos motivos, por otros, o incluso por el mero hecho de ser. En España, afortunadamente, los gobiernos desde la Unión Europea, esa situación no se da. No se da. Una persona es un solicitante de asilo, y siendo solicitante de asilo, el ordenamiento jurídico, le atribuye un abogado, le atribuye un tarpete, y tiene elementos básicos para iniciar un proceso de defensa. Un proceso de defensa que, además, juristamente, me facilita el trabajo, nos facilita el trabajo a los funcionarios que tenemos que proceder a esa revisión. Porque un expediente que está bien armado, que está bien organizado, o que tiene una documentación, pues ayuda muchísimo. Puedo decir lo mismo de beneficios sociales, del acceso a la vivienda, del propio acceso a la justicia. En algunos países no se podía proceder a la... a la retórica, o indiciación de la resolución de la autoridad de asilo. O pudiéndose recorrer a una resolución de la autoridad de asilo, no había unos mecanismos para impedirla automáticamente. Mecanismos que en la normativa española, en la Unión Europea, afortunadamente existen. Así podría seguir en un tema de otros muchos más. De la misma forma que también puedo señalar algunas de las desafíos que para España va a ser un momento de este poco cambio. Vamos a tener que hacer esfuerzos en la mejora de la calidad, que yo creo que tenemos lanzados desde hace mucho tiempo. España, el cambio de orientación en cuanto al volumen de protección, en los últimos dos o tres años creo que es con mínimo no cambio. España hace tres años está en la media protección europea, aunque no lo esté en un momento de sus dificultades. También vamos a tener que hacer avances importantes en general en un sistema para mejorar la formación de todos los actores que están involucrados. Desde luego los actores que están asistidos a la Administración del Estado, pero también otros que desde luego nos pueden ayudar o que pueden contribuir a esta vez. En definitiva, juntos, hay muchos. Solo he tomado unos cuantos que forman parte de este llamado paquete de asilo, y yo creo que, aunque su nombre no es muy estético, revela probablemente la intensidad o la solidez del compromiso que había a la hora de eso, de abordar la reforma de los sistemas de asilo. Y abordar unos sistemas de asilo de él, que se terminó, simplemente con un objetivo. El sistema no puede ser tan fácil. No puede ser que una persona vaya a un país y tenga un 80% de posibilidades de recibir protección internacional y no tenga ninguna ayuda. No puede ser que vaya a un determinado país y sepa que cuenta con un abogado, con protección sanitaria, con la presencia de un intérprete, con la posibilidad de acceder a la universidad de trabajo en un determinado plazo, y en otro sea absoluta. Sin duda, lo que entendemos simplemente es que esta fragmentación, esta diferencia, se torna en algo mucho más organizado, en algo mucho más acompasado. Y que en ese acompasamiento, pues, podamos trabajar todos, pues, por la propia fortaleza de nuestros sistemas de protección. Y esa fortaleza, pues, empieza con el procedimiento, empieza con el momento en que una persona levanta la mano y dice, Asylum, Oprechaicción. Y con eso ya empezamos. Cuando pasa por todo el procedimiento, cuando pasa por las resoluciones, cuando pasa por la presencia de la ANUR en el sistema español, pues, como digamos, cada mes forma parte del proceso de decisión de la Comisión Ministerial de Asilio y Refugio y juega un papel fundamental a la hora de orientar el poder, digamos, informar de una forma calificada algunas de las decisiones que se toman y finalmente en iniciativas que se habían olvidado desde hace mucho tiempo que no se había hecho en España prácticamente por décadas y donde el compromiso de la ley, en primer lugar, que estábamos en una disposición de la ANUR y desde luego del Ministerio del Interior, incluso personalmente, que llevásemos adelante este mandato, pues, lo que dio a realizar un gran asentamiento procedente de un detergente de vivimiento de la empresa y de la ANUR de la UNED y en la Universidad de Minerva, que es un gran asentamiento de la ANUR y de la UNED